Ya le platicaba, le adelantaba al principio de este programa, esta mañana Claudia Sheinbaum presentó finalmente a este segundo grupo de integrantes de su gabinete. En esta ocasión fueron cinco personas, estamos hablando de tres mujeres y dos hombres, igual que las anteriores destacan por su trayectoria académica y en el servicio público, aquí se las presento. El primer anuncio fue que Luzelena González será la secretaria de Energía, la titular de la Secretaría de Energía, ella es economista con más de 15 años de experiencia como funcionaria federal y capitalina, recientemente fue la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México hasta que renunció a principios de este mes. La Secretaría de Salud la ocupará David Kersenovich, una eminencia médica, con amplio reconocimiento en México, en el extranjero, entre sus múltiples cargos, fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, quien, por cierto, fue uno de sus maestros. Una que cambia de silla es Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía y persona de toda la confianza del presidente López Obrador. Antes, entre 2020 y 2022, fue jefa del Servicio de Administración Tributaria. En el próximo gobierno, será la secretaria de la Función Pública. Seguimos con Jesús Antonio Esteba, el ingeniero al frente del segundo piso del periférico. Él seguirá colaborando con la virtual presidenta electa, actualmente secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y él será el encargado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por último, Edna Elega Vega Rangel. Ella será titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Actualmente es subsecretaria en esa dependencia. Se trata de una experta que se ha desempeñado como directora general del Instituto de Vivienda del DF y directora de Desarrollo Urbano de Iztapalapa. Ellos se suman a los nombramientos anteriores, vamos a recordar Marcelo Ebrard en Economía, Rosaura Ruiz Gutiérrez en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Información, Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería, Alicia Bárcena en la Semarnat, además de Julio Verdeguén, Agricultura y Desarrollo Rural, Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica, Rogelio Ramírez de la O, también recordemos que se queda él en la Secretaría de Hacienda, y Pepe Merino en la nueva Agencia de Transformación Digital. Así va el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.